Estamos a punto de dar inicio con este gran espectáculo que es para el entretenimiento de todos ustedes. Gracias por haber venido, gracias por acompañarlos. Creo que ya no hay nada que decir más que presentar a los peleadores, a los luchadores, a los burros, porque las peleas comenzarán en unos instantes. Gracias por haber venido, amigos, amigas, que bueno que asistieron a este evento. Como este va a haber muchos aquí en Siempre de Copas, vienen otros eventos, vienen los talentos de reales, viene Ramón Ayala Jr., vienen tiranos, vienen ministro de Rojas próximamente, así que el Siempre de Copas trae lo mejor. Bueno, nada más, le pedía aquí en la gente del Siempre de Copas que esto es una exhibición. Es una exhibición, va a ser, nos comentaban, calafieros contra taxistas, ¿no? Así que, a ver, ¿dónde está la roja de los taxistas? Uy, vieron estos calvones, sacaron. A ver, los calafieros. ¡Sí! Recuerden, amigos, recuerden que las muchachas que están aquí, no son ni ustedes, no se las quieran llevar. No les quieran hacer tomar hasta el punto. Disparenle cervezas, refrescos.